Se apareció en mi ventana La coquipo de un clamor Los abuelos y la uraña Me sentí tu protector La de la mía, mía Papi, de la tuya De la pico al compro, eh Todos los días miraba de ella Prodigándole mi amor Y cuando encontró una mañana Alzándolo se marchó De mi adueño ¡Ay, qué dolor! ¿Y dónde está la calipa? Mire, ahí está para mí la león Pasan tu pico, pasan lloras cuando estás duertas Paloma, quena, pecle y buena Ahora te gastas y venitas con rivela Pasan tu pico, pasan lloras cuando estás duertas Paloma, quena, pecle y buena Ahora te gastas y venitas con rivela ¡Oye, sabor! ¡Oye, sabor! ¡Ahí! ¡A mitad! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡Y bendito para nuestra amiga Yanet! ¡Dulce! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Para ti, caramelo! ¡Para ti, caramelo! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Y đấy, caramelo! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Para nuestra amiga Dulce! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!